de la mañana con tres minutitos arrancando ya con toda la información del pronóstico del tiempo para que me vaya planeando muy bien sus actividades a lo largo del fin de semana. Hoy nuevamente nos llueve. Hay condiciones de nubosidad de esta mañana, se espera que a partir del mediodía comience este 40, 50 por ciento de probabilidad de lluvia y se quede toda la tarde hasta la noche. Tenemos el pronóstico de precipitación va a bajar a eso de las nueve de la noche, estamos hablando de un 20, 10 por ciento, pero es importante mencionar que durante la tarde, desde las doce hasta las siete, ocho de la noche, se mantiene elevada la probabilidad. A manejar con mucha precaución, esta lluvia ya no vendrá acompañada de actividad eléctrica, pero sí se mantienen las condiciones de precipitación para esta jornada y la temperatura no va a subir tanto, estaremos llegando a solo 29 grados, muy similar al día de ayer. Sábado, el día sábado, mañana por la madrugada, primeras horas de sábado, aparece el pronóstico de precipitación, no se queda todo el día. La temperatura mínima en 23, la máxima ya sube hasta llegar a los 31 y domingo, lunes, martes y miércoles, nubosidad variable, bajito el potencial de precipitación, ahí lo tenemos, ya no tan elevado y las temperaturas comienzan a subir. Estamos hablando ya de valores máximos de 32 y 33 grados y mínimas de 23 y 24 grados. Ya sabemos que el frente frío fuera de temporada ya abandonó el noreste del territorio nacional, pero se quedaron canales de baja presión que lo que hacen es reforzar el flujo de humedad del Pacífico y del Golfo de México, manteniendo temporal de lluvias en gran parte de México. Hasta aquí con los detalles, continuamos con más buenos días. Muy buenos días, son ya las seis de la mañana con 33 minutos, ya nos encontramos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de viernes. Arrancamos el fin de semana con condiciones de nubosidad, presencia de lloviz en varios puntos del área metropolitana de Monterrey, a manejar con mucha precaución, salga con tiempo de casa, recuerde que hoy será la constante durante la tarde, aumenta el pronóstico de lluvia de un 40 hasta un 60 por ciento y así nos quedamos hasta las ocho de la noche, ya a las nueve tendremos este 20 por ciento de probabilidad. Gracias a estas condiciones de nubosidad y lluvia presente, la temperatura no sube tanto, llegaremos a una máxima de 29 grados, bastante agradable y a las nueve de la noche el termómetro estará rondando en los 24 grados. Otra buena noticia es que hoy despertamos con buena calidad del aire en toda el área metropolitana de Monterrey. Las estaciones de monitoreo de García y Guadalupe no están funcionando, por eso las vemos en diferente color en la pantalla, las temperaturas van desde los 22 hasta alcanzar valores de 23 grados. Vámonos ahora con el reporte extendido porque estamos arrancando el fin de semana y queremos a ver si todo el fin de semana nos va a llover. La buena noticia es que podemos realizar actividades al aire libre la tarde de sábado porque ya el pronóstico de precipitación disminuye para el sábado 23, la mínima máxima en 31, el domingo se aleja ya el pronóstico de precipitación, nos quedaremos con cielos medio nublados, humedad en el ambiente y no se descarta el pronóstico de chubascos aislados o llovizna ligera para lunes y miércoles que es cuando aparece por encima del 30% la probabilidad, pero lo que sí es que se va a quedar el ambiente caluroso de 29 grados, vamos a subir a 31 y después nos quedaremos con valores de 33 grados como máximas, las mínimas entre 23 y 24 grados al amanecer. ¿A qué se deben estas precipitaciones? A estos canales de baja presión que vemos en pantalla que están en el interior del país, son cuatro, uno se extiende a lo largo de la península de Baja California, el segundo viene desde el noroeste hasta la mesa central, el tercero se desplaza sobre la Sierra Madre Oriental y el cuarto viene desde la península de Yucatán hasta el oriente del país. Estos cuatro canales de baja presión lo que hacen es reforzar el flujo de humedad del Pacífico y del Golfo de México hacia el interior del país manteniendo condiciones de lluvia en los estados de la mesa norte, mesa central, al oriente, al occidente, al sur y sureste de la República Mexicana. Prácticamente en todo el territorio nacional nos marcan precipitaciones para el día de hoy. Además se le suma la onda tropical número ocho que todavía está aportando mucha inestabilidad en Jalisco, en Nayarit, en Colima, en Michoacán, se mantienen precipitaciones importantes, torrenciales, con actividad eléctrica. Tenemos la nueva onda tropical cruzando la península de Yucatán hacia el sureste mexicano que favorecerá también a que el temporal de lluvias esté abarcando todo el fin de semana. Así que se extienden las precipitaciones para el fin de semana en la península de Yucatán. En el noreste del territorio nacional vea las temperaturas muy agradables de 23 grados como máximas hasta llegar a valores de 30, 33 grados. Al noroeste sí es un poquito más caluroso, por ejemplo en Sonora hoy estaremos alcanzando los 40 grados, Mazatrán, Sinaloa agradable con 32, Chihuahua con 33, la Ciudad de México reporta una mínima de 13 grados esta mañana, ya por la tarde llegando a los 22 con un cielo mayormente nublado. Cielo mayor nublado para Tuxtla Gutiérrez, Campeche y Cancún, Mérida completamente despejado al momento, la máxima para Mérida hoy llegando a los 35 grados y hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 37 minutos. Hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo, seguimos con más, buenos días. Fin, ya listísimos para el fin de semana, oigan al regresar vamos a platicar de Irina Baeva. Es viernes de aquí estamos todo el equipo con la mejor actitud, Micho, buenos días. Muy buenos días, oigan, continúa la telenovela de aventurera, y es que luego de todas las críticas en contra de Irina Baeva, porque bueno, pues no dio el ancho, salieron sus compañeros a defenderla, decir que estaba mejorando día con día, la realidad es que es un personaje que necesita ser una actriz que esté preparada también para cantar y bailar, en su momento Juan Osorio salió a decir que bueno, le escuchaba al público porque las funciones no se están llenando, estás hablando de que está vendiendo alrededor de 60 boletos por función, algo que no va a costear a la larga, que iba a ser la presentación de una nueva aventurera, y a su vez, todo el mundo empezó a especular, va a ser Irina Baeva con nuevo vestuario. Bueno, pues estaban en lo correcto, así es, va a ser Irina Baeva, que le he echado muchas ganas, eso es, bueno, sin duda alguna realidad, pero pues continúa sin dar el ancho. La cosa es que ya salieron a hablar sus compañeros, vamos a escucharlo. No hombre, es como, hay que ir a verla, ya se ha hablado tanto que ahora hay que. Sí, claro, bueno, pues. Aunque sea por morbo, verdad, pero. Es que la cosa es que ni siquiera por morbo se está llenando, ni siquiera por morbo la gente está llenando. Pero viene la nueva, ya. Porque estás hablando de un pluma. Pero te voy a decir algo, pagaría los dos mil, pagaría. Ay, ya salió, eso era, porque los dos mil quinientos no los pagas por ver el plumaje, hermana, no te, no, ahora no me vengas con que quieres ir a ver los vestuarios. No, yo voy a ver a Nicola, la verdad. ¿Cuándo vienen para acá? No, verdad, no. No, todavía no. Hermano, estás viendo que a duras penas el barco está a flote y los quieres traer. Ay, pues es que tampoco voy a pagar vuelo de avión para ir a ver a Nicola, verdad, que vengan. No, 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 mira, tú no te apures. Que tenemos una sorpresa, que pase, por favor. Por favor. Ah, ya, le va a dar calor. No, pues miren, allá, digo, Juan Osorio y cada productor sabe cómo gastar su dinero, ya verán qué tan redituable es. Oigan, cambiando de tema a algo más ameno, todos los fanáticos de sentidos opuestos, sumamente emocionados, no es para menos, tenían 10 años sin la línea de sentidos opuestos. Sí, cómo suena, ¿no? Sí, no pierden, no pierden. Sí, que a ver, puedes no saber qué es de ellos y la identificarías con la agrupación, porque es todo el estilo. Pero bueno, oigan, más adelante vamos a platicar, atención, hermana, de Nicola Porchela. ¿Quién sabe qué tal que te toca bautizar otra iglesia con él? En una de esas. Uno nunca sabe, bueno, pues volveremos. Vamos a esto. ¿Qué traes de Nicola? Sigue los noticias. Seis de la mañana con 53 minutos, los 23 grados al momento, la máxima para hoy llega a los 29, 9 de la noche y volveremos a un ambiente muy agradable con sólo 24 grados. Recuerda que durante toda la jornada hay condiciones de nubosidad y se mantiene latente el pronóstico todavía de precipitación, así que manejar con mucho cuidado, porque esto aparece durante toda la jornada, el cielo nublado y el alto porcentaje de probabilidad de lluvia. Se extiende la lluvia para mañana sábado, pero hasta las primeras horas de sábado, todavía la mañana de sábado, no se queda toda la jornada. Ahí planeando muy bien nuestras actividades, mañana sube la temperatura 31, el domingo cielo medio nublado, máxima en 32, y lunes, martes y miércoles, nubosidad variable, la posibilidad de precipitación aparece de un 30% para el lunes, luego el miércoles otra vez este 30%, pero la temperatura se queda elevada con 33 grados Celsius por la tarde y 24 grados al amanecer. Ahora vámonos con las siguientes, las increíbles ofertas del baratón del sol, el 40% en cosméticos Maybelline, L'Oreal y Revlon, 3x2 en todos los desodorantes, 40% en tratamientos Garnier y L'Oreal y en el departamento de corsetería, 3x2 en bikinis, pantaletas, boxers y tangas. Además, aprovecha las rebajas de hasta el 50% en ropa para toda la familia, no te lo puedes perder hasta 50% en ropa en las rebajas del sol. Compruébalo en tienda o también por WhatsApp al número que está apareciendo ahorita ya en pantalla. Continuamos con más. 7 de la mañana con 3 minutos, estamos arrancando la segunda hora de información. Gracias por despertar con nosotros. Vámonos de lleno con todos los detalles. En esta jornada de viernes, el fin de semana lo estamos arrancando, que es lo que nos espera y planeando muy bien nuestras actividades. Tenemos el cielo medio nublado, sigue vigente el pronóstico de lluvia para este viernes, desde muy tempranito aparece este 20% de probabilidad. A las 4 de la tarde se eleva el porcentaje de probabilidad de lluvia hasta un 60 y a las 9 de la noche vuelve a disminuir un 20%. Entre la 1 de la tarde y las 8 de la noche se mantiene elevado el porcentaje de probabilidad de lluvia para que lo tomen cuenta. La temperatura no va a subir tanto, nos quedamos en 29 grados con este cielo nublado, pues se queda un ambiente muy agradable en cuanto a valores de temperatura. Próximos días, ¿qué es lo que tenemos? Temperaturas que van en ascenso de 31 hasta alcanzar los 33 grados. Todavía las primeras horas del sábado se mantiene vigente el pronóstico de lluvia y el domingo ya disminuye la posibilidad de precipitación. Para lunes y miércoles vuelve un 30% de probabilidad de lluvia. Estaremos recibiendo mucha humedad proveniente del Golfo de México, lo que nos mantendrá esa condición de cielo medio nublada y latente el pronóstico de lluvia, bajito pero presente para la próxima semana. Es la información que le tengo al momento. Seguimos con más. Buenos días. 7 de la mañana con 33 minutos muy puntuales con toda la información del pronóstico del tiempo. Gracias por despertar con nosotros. Mañana de viernes arrancamos el fin de semana. Queremos saber cómo pinta la condición de cielo. Va a seguir lloviendo efectivamente para hoy. Siguen las precipitaciones presentes en el área metropolitana de Monterrey por encima del 40% la probabilidad a partir de las 12 del mediodía. Se queda toda la tarde. A las 9 de la noche ya disminuye un 20% el pronóstico de lluvia. La temperatura no sube tanto. Llegaremos a una máxima de sólo 29 grados con esta condición de nubosidad y lluvia. A las 9 de la noche agradable el termómetro con 24 grados. Vámonos con la calidad del aire. Muy tempranito le platicaba que estábamos despertando con buena calidad del aire. Todavía a esta hora de la mañana sigue manteniéndose la buena calidad. En García y en Guadalupe, en estos dos municipios, las estaciones de monitoreo no están funcionando, por eso las vemos en diferente color. Y las temperaturas en el área metropolitana van desde los 22 hasta reportar los 23 grados. Seguimos con el reporte extendido. Todavía mañana sigue lloviendo. Bueno, las primeras horas del sábado seguirá presente el pronóstico de lluvia ya más ligerito. Vuelve entre la 1 y 2 de la tarde y después ya desaparece la posibilidad de precipitación. 23 la mínima máxima de 31. Domingo, lunes, martes y miércoles nos quedamos con un cielo medio nublado, mucha humedad en el ambiente. Vuelve el porcentaje de 30 al día lunes para probabilidad de lluvia, el miércoles también, pero se mantiene bajito domingo y martes. Así que prácticamente lo que tendremos será mucha humedad en el ambiente, un cielo medio nublado, un ambiente bochornoso ya que las máximas se recuperan a valores de 32 y hasta 34 grados. En la imagen de satélite podemos ver varios sistemas que están provocando lluvias en gran parte de la República Mexicana. Se los explico a continuación. Tenemos canales de baja presión, cuatro de ellos. Los vemos en pantalla. Uno se extiende a lo largo de la península de Baja California, el segundo viene desde el estado de Chihuahua hasta la mesa central, el tercero se extiende a lo largo de la Sierra Madre Oriental y el cuarto sobre la península de Yucatán y parte del oriente del territorio nacional. Estos cuatro canales de baja presión lo que hacen es reforzar el flujo de humedad del Pacífico, del Golfo de México, del Mar Caribe, manteniendo amplio temporal de lluvias en gran parte de nuestro país. Además, tenemos dos ondas tropicales, la ocho y la nueve. La ocho próxima a abandonar el territorio nacional sigue manteniendo lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica desde el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán y la onda tropical número nueve que avanza sobre la península de Yucatán y se dirige al oriente mexicano. Mantendrá también condiciones de lluvia en Veracruz, en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y el estado de Oaxaca. Vámonos ahora rápidamente a conocer mínimas y máximas en el noreste mexicano con estas condiciones de nubosidad. Los valores máximos llegan a sólo veintitrés y hasta treinta y tres grados. En el noroeste habrá nubosidad variable, aparecen las condiciones de lluvia en algunos sectores, como lo veíamos sobre todo al sur de Sinaloa, pero lo que es Sonora y Chihuahua se mantienen condiciones parcialmente soleadas y las temperaturas van desde los treinta y tres hasta los cuarenta grados. Para la Ciudad de México sigue vigente el pronóstico de lluvia, mínima esta mañana de trece grados, máxima que llega a los veintidós y en Mérida estará completamente despejado esta mañana y la máxima llegando a los treinta y cinco grados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de trece horas con treinta y siete minutos. Es la información que le tengo al momento, pero seguimos con más. Buenos días. provecho, es que, es que ya da hambre a esto ahorita, entonces estábamos con un tentempié. Oigan, al regresar, atención, vamos a hablar de un guapote, así es, digo, ya. Muy buenos días, provecho, si ya están desayunando, oigan, pues es que ahorita uno se inspira, desayuna rico y pues hay que seguir hablando de cosas ricas, bonitas, ponernos de buenas. ¿De qué vamos a hablar? Pues de Nicola Porchela. Ay, vea, atención. Oigan, estuvo de visita en la ciudad, mi queridísimo Salvador Ruiz anduvo por ahí practicando con él, porque se viene reality, para buscar el amor, así es, ¿será que lo encuentra? Dice el que a ver si se hace el milagro. Veamos. Pues ya estaremos viendo qué deseos. Se nos está enamorando. ¿Qué tal? Imagínate que de ahí. Va a romper muchos corazones. Ajá, pues ya veremos, porque yo lo veo muy para el pueblo, al hombre, no, no como que, siento que no anda sentando cabeza, que oigan, cambiando de tema, vamos a platicar de la burrita, burrona y tú, que bueno, tienen el internet, vuelto loco, pero ellas ya están listas para las olimpiadas, recordemos que van a trabajar de la mano de tu DN. Ah, pues nos buscaron. Que sí es cierto, pues es un gran logro para la comunidad, ver cómo a poco cada vez más figuras públicas están teniendo esta voz tan fuerte, tan impactante, y sobre todo que, bueno, a ver, toman la comedia, pero también han tocado algunos temas ellos a través de sus plataformas, de una manera bastante positiva, entonces, bueno, pues un abrazo a las dos, que ya estamos esperando ver todas las locuras que van a estar haciendo ya. Y ver muy bien, seguramente, vamos a divertir mucho, así que todo el éxito. Así es, muy bien, pues regresaré más adelante. Hasta aquí mi reporte. Hablar de otros guapotes. Gracias. Es que es viernes de guapotes. Viernes de guapotes. Muy bien. Vamos a la pausa. Ay, gracias. Tú eres el primero, tú eres el primero. Vamos a la pausa. Pero los demás colados, ¿qué? Ah, regresamos con otro guapo. Es lo que hay, no cuidar mucho, es lo que hay. No, Carlos, salte del estudio. Carlitos, le des más. Levanta las dos manos. Quédese con esto. Ay, no. Estamos, Carlos, ¿viernes? Viernes, ya, ya, para disfrutar del fin de semana, y recordamos que tenemos cuatro partidos dentro de Liga MX para que esté el pendiente, pero quiero platicarles, esta semana, días anteriores, Jordi Cortizo, pues asistió por ahí a un podcast de unas declaraciones muy, muy honestas, muy de él. Sin filtro. Sin filtro, así lo pensó, así lo dijo, bueno, lo que pasa es el riesgo que puede haber. Bueno, ¿qué dijo Fernando Tan Ortiz, técnico de rayados, cuando se le cuestionó sobre lo que comentó su jugador en, en este programa, en redes sociales, y cómo trató de salir adelante de esto? A ver. Escuchemos al técnico de rayados. Bien, bien lo que sucedió. ¿Qué es lo que había dicho Jordi Cortizo? Se le cuestionó sobre, bueno, cómo era jugar en la casa de, de, de rayados, decía que hacía mucho calor, que era muy caliente, que al medio tiempo terminabas, tienes que cambiarte las calcetas porque terminabas empapado. Mentira no dijo. No, la verdad, sí, hace mucho calor, que la cancha estaba en malas condiciones, más que utilizó un adjetivo que a lo mejor no era el indicado, ¿no? Fue fuerte, se sentía con confianza. Exactamente, y lo soltó y que pues cuando jugaba en el universitario se sentía mucho el apoyo de, de la gente, situaciones por ahí que no cayeron muy bien. Mentira, mentira. ¿Para qué lo comento con ustedes y luego, luego son tendencias? Ninguna mentira. La verdad, queríamos escucharlo. Qué bonito. Gracias, Jordi. Mejor hablemos sobre lo que viene con rayados frente a Cruz Azul. Habló también el técnico Fernando Ortiz sobre el enfrentamiento ante la máquina celeste. Será muy distinto al que tuvieron frente a Pachuca, donde ganó, por cierto, el conjunto del Monterrey, y habló sobre eso también el técnico rayado. Son situaciones diferentes. ...frente a Cruz Azul por Canal 4 para que nos acompañe. Platicamos tres semanas sobre lo que sucedió en la Copa América, los jugadores de Uruguay que se liaron a golpes con algunos aficionados de Colombia. Bueno, habló ya el Fernando Gorreirán, elemento del equipo Los Tigres, defendió a Darby Núñez, jugador de Uruguayo, explicó su postura. Bueno, ¿qué dijo específicamente el elemento del conjunto felino sobre el tema de la pelea, de las discusiones entre jugadores seleccionados uruguayos y aficionados colombianos? Vamos a escuchar sus declaraciones. Lo conozco mucho. Las palabras de Fernando Gorreirán y bueno, recordemos, tenemos los partidos el viernes y sábado de Tigres y del conjunto del Monterrey para que los acompañen por Canal 4, el viernes por la noche, porque se vive muy bien. Siga con nosotros esta mañana, lo estamos leyendo, gracias por sus reportes, es fin de semana, así que atentos con Gaby para hacer planes y nosotros con novedades la próxima semana que ya le contaremos, pero por lo pronto, vamos a esto. Desde las 5. 8 de la mañana con 4 minutos, ya arrancamos con esta tercera hora de información, la temperatura ya está marcando los 23 grados, recuerde que desde las 5 de la mañana el termómetro ha estado estacionado en este valor, la máxima para hoy llega a los 29 y a las 9 de la noche volveremos a un ambiente agradable con 24 grados, recuerde que toda la jornada estará dominando un cielo nublado y que aparece el pronóstico de precipitación de un 40 hasta un 60 por ciento, la probabilidad de lluvia, tómenlo en cuenta, todavía mañana sábado, las primeras horas del sábado, aparece este 25 por ciento de probabilidad de lluvia, después se quita la precipitación, la máxima sube a 31, domingo, lunes, martes y miércoles se queda el cielo medio nublado, habrá mucha humedad en el ambiente, lo que ocasionará un ambiente bochornoso, ya que las temperaturas están en ascenso para a partir del día de mañana, prácticamente llegamos a 31, pero después sigue subiendo hasta llegar a valores de 32 y 34 grados, mientras que las mínimas permanecerán en 24 y 23 grados al amanecer, esta es la información que le tengo al momento, seguimos con más. Gracias José Luis, son ya las 6 de la mañana con 31 minutos, 8 de la mañana con 31 minutos, ya de la recta final de este espacio, vámonos rápidamente a conocer las condiciones, porque mire, la temperatura no se ha movido, sigue marcando los 23 grados desde las 5 de la mañana, la temperatura máxima para hoy estará llegando a los 29 y a las 9 de la noche el termómetro rondará en los 24, cielos medio nublado, recuerde que hoy viernes arrancamos el fin de semana todavía con alta probabilidad de precipitación, sobre todo a partir del mediodía, desde las 12 del mediodía aparece ya este 40% de probabilidad de lluvia y se queda toda la tarde, ya por la noche disminuye a un 20% el pronóstico de precipitación, seguimos con el reporte extendido porque yo sé que muchos quieren saber cómo pinta el fin de semana, va a llover, no va a llover, van a seguir estas precipitaciones, la mañana de sábado sí sigue el pronóstico de precipitación, ya por la tarde disminuye considerablemente, 23 la mínima máxima que se recupera llegando a los 31, domingo, lunes, martes y todavía miércoles se queda un cielo medio nublado, las temperaturas siguen en ascenso de 32 hasta 33 grados, las mínimas estables entre 23 y 24 grados al amanecer y la posibilidad de precipitación latente disminuye considerablemente pero se mantiene entre lunes y miércoles de la próxima semana, actualmente hay canales de baja presión, cuatro de ellos que son los que están favoreciendo a que el flujo de humedad del Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe sea más abundante hacia el interior del país manteniendo este temporal de lluvias en gran parte de la República Mexicana, además tenemos dos ondas tropicales, la 8 y la 9 de la temporada, la 8 está próxima ya a abandonar el occidente del territorio nacional, sin embargo, sigue manteniendo lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, sobre todo al sur de Sinaloa, acá es en el oriente y sureste del país, vemos a la onda tropical número 9 avanzando hacia el oeste, manteniendo condiciones de lluvia todavía para el interior de la península de Yucatán y parte de los estados del oriente y sureste del territorio nacional, esta es la información que le tengo al momento, ya lo sabe, un fin de semana, nublado y lluvioso, mientras tanto, ahora le voy a presentar las siguientes imágenes porque estas ondas tropicales, tanto la 8, participaron, por supuesto, vamos a ver en pantalla los ganadores que van a poder ir a disfrutar en vacuna.